La Fundación Nuestros Pequeños Hermanos El Salvador, la Fundación Francesa Rava y UNICEF desarrollan el proyecto Diversificación de Producción Agrícola y Láctea, Orgánica para Niños y Niñas. Lo que nosotros damos para este tipo de cultivo, como digo, parte... Necesitamos crear un equilibrio biológico en el suelo que nos permita el producir en una forma eficiente y eficaz para obtener la producción que hasta este momento lo han oído ustedes, alrededor de más de 20.000 libras. Entonces hemos tenido que jugar nosotros con los tres elementos fundamentales, las tres M, materia orgánica, minerales y microorganismos eficientes. ¿Qué implica ello? Implica también las tres R, regenerar, restaurar y remineralizar el suelo. ¿Cómo lo hemos logrado? Bueno, se trajeron 10 camionadas de harina de roca, que como ustedes saben posee alrededor de 60 minerales, entre ellos nitrógeno, fósforo, potasio, aluminio, cloro, cobre, boro, cintitanio, bueno, etcétera, que hemos tirado al suelo precisamente para empezar a restaurarlo. Gracias al financiamiento de la presidencia del consejo, donado por contribuyentes italianos a la gestión estatal. Este proyecto ha sido posible gracias a la donación de los contribuyentes italianos y la gestión de las fundaciones. Los objetivos son poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura. Sí, por el momento estamos enfocándonos en la seguridad y sostenibilidad alimentaria de nuestros niños, siempre en la finca agroecológica y también con la leche y tratar de seguir con el proceso de transformación de la misma. Es una buena proyección y un buen campo que estamos aún estudiando, pero por el momento sí lo estamos replicando, traemos a nuestros niños de la escuela que aprendan ambos conceptos y en su momento, si logramos contar ya con el laboratorio de transformación de lácteos, sí abonaríamos a que los jóvenes para prepararlos para el futuro aprendan esas herramientas que les sirvan en el campo laboral. No hay problema pues, porque estamos produciendo cultivos totalmente limpios. Todo lo que se obtiene de la finca y de la granja, bajo el marco de la sostenibilidad alimentaria, es la dieta de más de 1.500 beneficiarios en el programa de protección y prevención. Con imágenes de Miguel Castillo, este es un informe de Omar León para Punto Noticias. Y realmente lo que hicimos acá fue ir a la montaña, como les decía, y traer la montaña acá a este lugar.